Vamos a ver qué dice Blady. Muchísimas gracias a todos y todas los que conectan con nosotros a esta hora en la mañana. En de mañana, seguimiento total al llamado a huelga por 48 horas en este municipio de San Francisco de Macorís que inició a las 6 de la mañana de hoy. Bueno, desde anoche aquí en San Francisco de Macorís se ha sentido un ambiente de huelga. Desde anoche, no, desde ayer en la tarde cuando iniciaron las quemas de neumáticos en la salida a Nagua, específicamente en la UAS Recinto San Francisco. Me encuentro en este momento en la avenida Libertad, casi esquina Salomé Ureña, frente justamente al destacamento policial en esta avenida Libertad y como ustedes pueden observar, se encuentran desde anoche aquí en San Francisco de Macorís los miembros de operaciones especiales de la Policía Nacional, o mejor conocidos como SWAT, quienes han venido para reforzar la demarcación, tal y como nos informó anoche el general de la Plaza Natera Melenciano. Esta dotación ha sido reforzada con decenas de agentes policiales y todo esto con el objetivo de preservar la integridad, la seguridad de la ciudadanía en este llamado a paralización de labores para los días martes y miércoles de esta semana. Como pueden observar, esta intersección fluyen muy tímido algunos vehículos que se desplazan en esta intersección de la avenida Libertad, esquina Castillo, en esta ocasión. Y así amanece San Francisco de Macorís con un operativo implementado con el desplazamiento de tropas mistas, militares, agentes especiales, miembros de la Policía Nacional y ese es el panorama. Podemos observar también como algunos conchos, aquí Willy por favor, como algunos vehículos en el día de hoy de la avenida Libertad han optado por trabajar, algunos motoconchistas también que se desplazan y así amanece San Francisco de Macorís en este llamado huelga por 48 horas la mañana de hoy. Cobertura total de Telenor y de este espacio desde mañana para presentarle a todos ustedes cómo amanece hoy la ciudad del Jaya.